¡Vamos de mi coquina! Pues me pides un poquito más Me invito de mi vida para amarte más ¡Vamos de mi coñal! ¡Así, así, él me grita! El color de tus ojos El calor de tus labios Me tiene que irnos a parar, me tiene que ocupar ¿Cómo vas a olvidarme para que la desvalida? Desde que no te ríe, te ríe a tomar con él Es que tus labios me han quedado en el mundo Desde que me besaron en el mundo Desde que mis labios me han quedado en el mundo Desde que me besaron en el mundo Desde que mis labios me han quedado en el mundo Solo vas a enviarme, para que la desvalida, sea un día que he acontecido, te cuida con tus hijos. Es que tus labios no tienen perigos, desde que me besaron, en que no muero. Es que tus labios no tienen perigos, desde que me besaron, en que no muero.